Chunta Aragonesista en Tarazona va a solicitar el informe de tasación de la compra del Hotel Ituriaso y también la memoria de obras. Una decisión tomada tras el reciente anuncio realizado por el alcalde de la ciudad, Luis María Bea Montén, cuando desveló la compra de este hotel para convertirlo en centro de día y biblioteca. Ante estas declaraciones efectuadas por parte del primer edil turiasónense, el grupo municipal de Echa ha decidido solicitar el informe de tasación de la compra del citado inmueble, así como la memoria de obras de rehabilitación y recuperación del espacio. Según señala en una nota de prensa el portavoz de Echa, José Luis Martínez de los Reyes, la idea les parece buena y para Tarazona, tanto la biblioteca como el centro de día son indispensables. Ahora bien, señala, estos dos servicios no se pueden dar a cualquier precio y aún más cuando se está hablando de comprar un edificio a particulares y de permutar no sabemos qué terrenos. Lo único que queremos antes de poder pronunciarnos, dicen desde Chunta, es información para nuestro grupo municipal y para todos los vecinos. Recordamos que los servicios técnicos municipales valoraron el edificio en torno a los 3 millones y medio de euros. Los bajos y la primera planta, en torno a los 1.000 metros cuadrados, se destinarían al centro de día para personas mayores y el segundo piso con una superficie de 500 metros cuadrados acogería la Biblioteca Municipal de Tarazona.